Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. En este vídeo vamos a tratar un tema que se está volviendo viral por todo internet. Charlie, Charlie, el juego de Charlie, Charlie. ¿Qué es este juego? ¿Por qué todo el mundo está hablando de lo mismo? Supuestamente, haciendo lo que tenemos aquí en la mesa, poniendo en un folio la palabra sí, no, no y sí, y con dos lápices puestos en cruz, se puede invocar a un demonio. Es similar a la ouija, al sistema de la ouija, y bueno, todo el mundo puede hacerlo en casa. Supuestamente, si lo haces, es a riesgo de tus consecuencias. Vamos a hacerlo, y vamos a ver que, de verdad, esos demonios no son tan peligrosos como nos han contado. Para poder hacer este juego, hay que formular una pregunta. Charly, Charlie, ¿estás ahí? Charly, Charlie, ¿estás ahí? Charly, Charlie, ¿estás ahí? Sencillamente lo que ha pasado es lo siguiente Vamos a recolocar esto de nuevo Y vamos a hacer una cosa, fijaos Charlie, Charlie, estás ahí Simplemente soplando se mueve el lápiz El reto de Charlie, Charlie, la invocación del demonio y demás Es totalmente un fraude y no sé cómo se está haciendo tan viral por internet Sobre todo cuando es muy fácil soplar y que nadie se dé cuenta Eso lo podemos hacer todo el mundo Lo voy a repetir para que veáis que esto es una chorrada como una casa Cualquiera puede mover esto soplando sin que nadie se dé cuenta El movimiento es muy fácil de hacer Principalmente porque los lápices que se usan en tantos vídeos que se están viendo de este juego Son cuadrados, los lápices tienen unas caras cuadradas Si por lo contrario lo utilizamos con lápices redondos Vamos a ver que es muy difícil Estos son redondos Es más difícil soplarlos porque básicamente Actúan como un rodamiento Por eso son lápices Porque es muy fácil soplarlos con las caras cuadradas que tienen estos Me ha parecido interesante hacer un vídeo sobre este juego Para de alguna forma decir a las personas que no todo es misterio También hay fraudes dentro del misterio Y esto es uno de los fraudes que ojo Te puede llevar a cosas más peligrosas como la ouija Ahí intervienen ya otras cosas que pueden ser incluso mucho más serias Por lo tanto yo creo que el misterio está resuelto Es algo muy claro Y podemos pasar horas y horas haciendo la pregunta de si está Charlie ahí Que nadie va a responder a no ser que alguien sople Y dicho esto os dejo un hashtag de Twitter CharlieCharlieChallenge Para que, bueno, linkeéis este vídeo y comentéis en ese hashtag de Twitter Que, bueno, si esto os parece real Si os parece mentira Y que me ayudéis para difundir que también hay desinformación dentro del mundo del misterio De esta forma podremos hacer un lugar mejor en todo este mundo Y nada, un abrazo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!